¡Oh! Mira mi barca, iluminada, bien decorada. Bueno, primer cambio, he puesto aquí un par de paredes, he comprado la nevera donde voy a meter las carnes y los pescados, he puesto aquí las salinizadoras y la barbacoa esta, y luego a este lado pues tenemos la parrilla eléctrica, y de esto está todo igual. Luego por aquí, bueno, esto lo llegasteis a ver, que le cambiamos los colores a los baúles y demás, esto pues creo que está prácticamente igual, sí, he puesto este cofre aquí por ponerlo en algún lado, que lo quité de ahí de la cocina, básicamente. Esto está prácticamente todo igual, si es que realmente no ha cambiado mucha cosa. He pillado, he pillado fuera de cámaras, ¿qué está dónde? Bueno, he estado investigando esta isla al completo, o sea, la he revisado al completo, y hemos pillado hasta 11 lingotes de titanio para hacer... ¿dónde está? A ver dónde está. Para hacer... si la encuentro... esto, el ancla fija mejorada. 8 lingotes, pues esta la voy a priorizar, ¿eh? Lo que pasa es que voy a poner rumbo hacia otra isla. Y aparte, también quería deciros, que fijaos, ¿veis que Utopía es el último sitio al que tengo que ir? Pues, literal, es el último sitio del juego. Me he estado informando, y cuando hagas lo de Utopía, te terminas el juego. Ya no hay nada más que hacer, salvo que luego quieras construir otras movidas y demás, Utopía es la última zona que nos falta del juego. Es por ello que voy a dejarlo un poquito para más adelante, porque quiero... tengo algunos planes para la barca, es que son muchas cosas. Me gustaría aquí, tal donde está esta, aquí, pues ampliar para allá. Hacer así un cuadrado y cerrarlo, sería cerrarlo aquí. Cerrarlo aquí. Hacer un cuadradito y rellenarlo y cerrarlo. ¿Para qué? Porque me gustaría hacer una especie de habitación, con sofás, camas, algo, para que se vea como que tengo un buen camarote, ¿sabes? Es un buen pirataco. Pero eso es un plan para más adelante, ya lo haremos. Por cierto, hay un pollo nuevo. Tenemos al colega... ¿Tú cómo te llamas? Ah, que tiene nombre, este pollo. Ah, este es Zapdos, claro. Traje otro pollo básico, como veis aquí, para que vaya poniendo más huevos, básicamente. Eh... Pero lo soltaré, en algún momento lo soltaré. Cuando esté bien sobrado de huevos y demás, soltaremos a ese pollito. Ah, hice varias armaduras de estas, compré el gorrito de chef, he ido comprando algunas cosas. Compré, creo que una cinta de cassette que me faltaba, esta de aquí. Va a ir nimbosa, level descending, funky no sé qué. Esto que no sé si es para música, sin más. O sea, creo que esto lo único que haces es poner música. ¡Pum! Ancla mejorada. ¡Hostia! ¿No cabe aquí? ¿O es porque tengo esta? A ver... ¡No cabe! ¡No! ¡No me la conté! ¿Cómo de grande es esto? ¿What? Es grande, eh. Es grande la puñetera ancla, tío. Pero de aquí no cabe, es una pena. Es una penita, la verdad. Además me van a dar, creo que, titanio, eh. Joder, y justo se rompe. Octoenge. ¿Qué es esto? Un recuerdo de una sociedad secreta. ¡Qué movida! Y me han dado dos de titanio. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo un disco de oro que le han dado por algo? A ver. ¡Coño! Octoenge. Geahuna 2020. ¿Pero esto qué es? ¡Qué cuadro más random, eh! No me lo esperaba para nada, la verdad. ¡Ah, por cierto! También hice aquí un baúl solo para bebidas y otro para comidas. ¡Chetas! Así que... No está mal. Vamos a poner esto aquí. A comer. Y de altura yo creo que no es, eh. ¡Ah! ¡Vámonos! Ahí las yepas. ¡Pum! Vamos, espérate. Eh... Vientos firmes. ¡Pum! ¡Ah, ahí no puedo! ¡Ah! Plástico, plástico. Dame plástico. ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah, sí, coño! Y esto no lo puedo tapar. No entiendo. ¡Ah, sí! ¡Ahí estamos! ¡Buah! ¡Buah! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Golazo! ¡Cómo me mola, eh! ¡Cómo ha quedado! Muy, muy guapa. Sí, señor. Tremenda... Tremenda ancla, eh. Se acciona con los controles del motor. ¡Ah! De aquí no puedes. ¡Ah! Y ahora sí puedo tirarla y recogerla. A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Voy a coger esta de aquí. Y voy a matar a Bruce y a fondear. ¿Dónde está? Aquí. Fuera. Saludable que aumenta tu capacidad pulmonar. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ojo! Que aumenta la capacidad pulmonar. ¿What the fuck? Pues mira, justo ahora que voy a ir a fondear. Me la tomo. Te voy a fondear, Bruce. ¡Ah, pues sí! Es especial. ¡Ah, perdón! No me he equipado la esta. ¡Ahí! Así por ahí no nos podemos caer. Así. ¡Pum! No está mal. Vale. Ahora necesito tuberías de agua. ¿Eh? ¡Ahí! Y ahora... Recogemos todo esto. ¡Ahí está! Y ahora le voy a poner una batería. ¡Ahí! De lujo. Y ahora puedo recoger movidas, plantarlas y ya directamente se riegan. Hago así, hago así, hago así, hago así, 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 tal, la igual, no sé qué. Entonces, a ver. Espérate. Dame patatas un momento para comprobar una movida. Y fresas. Y fresas. Mira las fresas, tío. Llega un punto que te quedas sin ellas. Te deja de dar sus semillas. Vaya puta mierda, la verdad. Vale. Eh... ¿Dónde está esto? Esto aquí. Y esto aquí. Mira, a las sandías le pasa lo mismo. Pun y pun, pun. ¿Ves cómo lo va regando? ¿Y llega hasta ahí o no llega hasta ahí? A ver si llega a regar las piñas. Sí, sí que llega, sí. Eso está bien. ¿Qué más? Voy a plantar la única semilla de fresa. Patatas. Y de esto. Una semilla de fresa. ¡Qué triste! No llega ahí, ¿no? Sí. Igual no llega ahí, ¿eh? Solo ha regado esto y eso. Y ya no rega nada más. Es un poco... Bueno. Un poco... Decepcionante, cuanto menos. Pero bueno. ¡Pum! A ver esto cómo es. Los prismáticos, ¿eh? ¿Estos? ¡Tierra a la vista, cabrones! Oh, vaya puta mierda, la verdad. Lo bueno que no se gastan. Así que los voy a guardar por aquí. Y los tenemos aquí. Y la brújula igual. Vamos a empezar la movida esta. Mira, lo que quiero hacer... Es poner... ¡Pum! 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 Y van... Uno, dos, tres... ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Bruce! Estabas deseando morder, ¿eh, Bruce? ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto! Ahí. Vale. Sería... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿De cuánto lo hago? ¿De seis? ¿Estaría bien? De seis, por ejemplo. Ahí. Para que os hagáis una idea. Seis para allá, luego otros seis para allá. Desde... Aquí. Sería poner... Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora... Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora juntarlo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Serían diez en total. ¿Qué me falta? Vale, me faltan clavos. ¡Bruce! Sé que vas a atacar, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo va...? ¡Hostia, espérate! Puedo poner cinco cimientos más. Te voy a tener que poner algún motor, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Cómo vuelan las movidas! Le voy a comprar el espantapájaro. Que es más caro y siempre me da un montón de pereza comprárselo. Estoy por comprarle también tres de titanio. No sé. El clasón se lo voy a pillar, que es barato. Ahí te va a quedar. ¡Olé! ¡Qué mal rollo de espantapájaros, la Virgen Santísima! Pero qué cojones he comprado yo. En fin. Os voy a contar mi idea. Mi idea es... Bueno, aquí he puesto provisionalmente árboles para pillar madera a muerte. Y aquí lo que quiero es cerrar esto, dejar aquí una puerta y aquí hacer una habitación. Y luego quizás aquí expandir esto otro poquito para poner árboles. ¿Entienden, no? Ahora tengo que poner otro motor si quiero hacer algo. Tengo que construir otro motor. Venga, va. ¡Ay! Siempre me asusta el colega. ¡Hala! Os presento al amirito espantafrájaros. Está ahí protegiendo el huerto a muerte, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Marcos, bienvenido. ¡Ja, ja, 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 ja! Si hay que moverlo, ya lo moveremos. Lo voy a conectar. Creo que tengo tuberías. Ahí la llevas. Esto se ha bajado al tope. Pues, no, espérate. Mira, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. Vale. Voy a hacer otra cosa, antes de nada. Espérate. ¡Ahí estamos! Ahora sí hay potencia. Ahora sí que hay potencia. Me va gustando la vaina, ¿eh? De hecho, te diría... Vale, voy a dejarlo que vaya para allá recto, a muerte. Hasta que lleguemos a otra isla o algo. ¿Cuánto ocupará eso? Dos espacios. Esto de aquí. Que ocupa dos espacios. Dejamos sus dos espacios. Pongo eso ahí. Y eso ahí. Y por lo menos lo alimento un poco para que podamos avanzar, ¿sabes? Segundo motor. ¡Hala! Ya tenemos dos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Ponlo ahí. Y lo voy a poner aquí. ¡Oh! ¡Anda! ¡Qué guapo, ¿no? Come un poco, amigo. Buena amiga. Y esto. Colocar patata cruda. Y la miel. Aquí. Vale, 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 vale. A ver. ¿Cuánto se llena esto? Hostia. Hostia. Tiene capacidad, ¿eh? ¡Guau! Ahí está. Y ahora miel. A ver cuánta miel. No está mal. No está mal. La verdad. Y ponemos... ¡Pum! 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 Y ¡pum! ¡Ahí! 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 ¡Oh! Menudo pedazo de sistema, ¿eh? Igualito, chaval. Igualito. Y ahora vamos a hacer lo mismo a este lado. La vaina loca esta. Así. Y tengo que poner aquí el otro motor. ¿No me deja ponerlo ahí? Ah, bueno. ¿Y ahí? Así, así. Queda un poco extraño, ¿no? O es mi imaginación. Ahí la lleve. Para experimentar esto. ¡Uy! Con sandiacas. ¡Uf! Ahí. Ahí. Y aquí va la puerta. A ver. Las puertas como son en este juego. ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué mierda, tío! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Que es una puerta doble directamente! ¡Me cago en la puta! ¡No sabía eso! Serían 3, 4, 5, 6, 7. O sea, serían... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría que quitar ese lado de allí. Pero tampoco iba a quedar simétrico. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya estamos con las lagunas, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, aunque yo quite de aquí... Tengo que... Tengo que... Va a quedar raro esto, ¿eh? No va a quedar simétrico. Mira, voy a ampliar para allá. Ahí. Tengo plástico. No vamos a hacer el final del juego con el nuevo setup, ¿eh? Ojo. A ver, que os cuento vainas. He estado fuera de cámaras construyendo aquí porque quería hacerme una habitación. Fijaos esto que mal queda. No sabía yo que las puertas dobles ocupaban un hueco. Y aquí, de momento, tengo el tema árboles para sacar madera. Porque, claro, rellenar todo esto flipas. Y me molaría poner aquí una escalera para hacer como una segunda planta o algo así. Y luego, aquí detrás, quiero poner todo esto rellenado de madera para poner los árboles. Porque, tío, es escasa la madera, ¿eh? Es bastante escasita. 9, 8, 7, 9. A ver si está puesto. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilidad. 9, 8, 7, 9. Ahí está. Vamos a apagar esto un momento. Vámonos hacia Utopía. Nos vamos para Utopía. Vente. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Eso es el objetivo? A ver. Tiene pinta, ¿no? ¿Qué es esto? Rascacielos y, bueno, rascacielos. Edificios grandes. Yo estoy grande. Grande, grande. ¡Eh, eh, 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 que el puerto está para allá. ¡El puerto está para allá! Vamos al puerto italiano. Ganó al pie de las montañas. Y ve nuestro amigo el marco. Aparcar de puta madre. Puta madre. Lo voy a intentar, por lo menos. Una unil de chingada. Digo. Paramos. Y tiramos ancla. ¡Eh, ha aparcado bien y todo! ¡Vamos! Mejor ha aparcado imposible. Tremendo puerto, chaval. ¿Qué es aquello? Eso es una hiena o algo así, ¿no? Parece una hiena, tío. Espérate, que me hice los prismáticos. Vamos a darles un uso. Todos los sombreritos. Este del alcalde, que lo cogió el cabeza cuando hicimos la misión de Caravan Town, creo que fue. Y lo perdí. Y luego fui yo a visitar esas misiones. Y lo encontré y dije. Coño, Gabi. Estaba aquí el sombrero este. La virgen. A ver. ¿Esto es el zoom que tiene? Ah, vale. Con la rueda. Mira. Es una hiena. Míralo. Hay hienas aquí. Hostia, ¿eh? Hostia con la hiena. Hay la hiena. Linterna. Poder. Voy a petarme el inventario solo con cosas que me estoy llevando de aquí. Así. Venga, va. Hay que volver. Vuelvo. Voy a tomar por culo. Me suda la picha. Vámonos. Hostias. Tal serán la hiena, pero vamos. ¡Eh! Va a venir el tiburón y nos va a dar un bocado. Una caja. Ah, ¿qué? Ah, que es una caja para escalar. Hostia, me creía que era un... ¡Eh! Te he visto. Te he visto. ¿Dónde vas? ¡Hostias! Que te engancha. Tiene enganchado. No corras, no corras. Aquí, ven. Toma. Pilla, pilla. Toma. Ala, toma por culo. Está llena. Ahí está que te dará lo mismo. Cuero, carne, cuero y cuero. ¡Eh! Bueno. Si no te enteras, no te vas a enterar por mucho que mires el libro en casa. Eso es. ¡Ah! ¿Dónde vas? Déjame, que estoy leyendo al chat, hija de tu madre. Una ficha. O sea, hay máquinas expendedoras aquí. ¡Eh! Pero no, huyas. ¡Eh! Se va. Ala, ala, vergalupe. Son blandas, eh. Son bastante blanditas las estas. Que desmaya. Desmaya. Sí. Otra. O sea, ¿para qué serán estas cajas, tío? ¿A dónde hay que subir? Ahí tengo que subirme. ¿Ahí tengo que subirme? En el momento no les voy a hacer ni puto caso. En el momento que tal... Ya vendría por ellas. Pero ahora mismo... Es que no sepa dónde son esas cajas, tío. Mira, por aquí se puede subir. Uy, qué zona más rara, eh. Mira, mira los edificios. ¡Ada! Tiene casas y todo pegadas. O sea... ¿What? Movida. Voy yendo por aquí un poco a lo random, eh. No sé ni por dónde, coño, me estoy metiendo. Pero bueno. Hay que recorrerse esto. No me quedan más cojones, la verdad. ¡Lo reconozco! Soy Ampeter. No me toquen los huevos, hombre. Hay otra ficha. ¿Dónde estará la máquina expendedora? Me pregunto yo. Ya. Esto hay que hacer algo con ello. Cable eléctrico. Vale. Cable eléctrico, más cajas... Voy a tirarme por aquí. Voy a explorar un poco todo. A ver si encuentro, yo que sé, alguna zona con objetos y demás. Entonces ya... Mismo. Por aquí, por las cestacas, no. Ah. Joder, grandecita la zona, eh. Ojo. Madre mía. Me han visto a mi cara. ¿De qué? Explorador nativo. Tabasca. Estos sí son objetos. Le echas de piedra. Ah, bueno. Hay un poco de todo ahí. Sirve. Bueno, me sirve. ¿Qué me ha dado? Piedras, uno de cobre... Ya ves tú. ¡Oh! ¿What? ¿Pero qué es esto? Mantén pulsado para rotar. ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía. Ahora mismo, ¿ves? Ahora mismo estoy confuso. Estoy muy confuso ahora mismo. Mira, una puerta. A ver si se puede abrir. Necesitas tercera parte del código de Deto. A ver. Código de Utopía de Deto. Súper secreto. Tengo mi propia balsa. Está conectada a turbinas eólicas de verdad. Si tuviera aún más energía, imagínate todos los experimentos que podría llevar a cabo. Pero entonces apareció ese pirado de Olof. El Olof se ve que es malo, eh. Se cargaron sus jaulas. Y ahora promete que su ejército ayudará a todo el mundo. La última vez que vi a Olof, Willstron había arruinado Ciudad Caravana. Ejército. Nunca se lo perdonaré. Espero que Ann y Rubén me escuchen. No se puede confiar en él. Por si acaso he decidido mejorar la seguridad de mi balsa. Este mapa debería bastar para que solo la gente astuta pueda entrar. Gente como yo. ¿El qué? ¿El mapa este? Mi casa. Tanque de agua. Eh... Otra cosa de agua. Es que pump es... Creo que es turbina o algo así. ¿Y qué me está marcando ahí? Las... Esto. La movida está para excavar. ¿Me quieren ser...? Claro, está aquí la pala. Tiene sentido. Hay una pala ahí. Gratis. Mírala. A ver. ¿Yo estoy? ¿Dónde estoy? Me oriente. Eh... No me oriento, eh. Ni una puta mierda me oriento. La verdad. Joder. Esto no se puede recoger, tío. Olaría que se pudiera recoger, ¿no? Vale. Eh... Aquí... Creo que hay una de estas aquí. A ver. Si mis cálculos son correctos. Primera parte del código de Deto. Ah... Hmm... Pillao, eh. He pillado, amigo. Vale. La otra está... Aquí. Vale. Creo que sé dónde está. Espérate. Espérate. Creo que va a estar... Y al otro lado. Tiene que ser esta. ¿Eh? Ahí la llevas. Primera parte del código de Deto. Primera parte, ¿eh? Pero no era antes la primera parte. Y la tercera. Vamos a ver dónde está la tercera. A ver. La tercera está... Ahí. En la esquina de esa casa. Creo... Creo que está... Mira. Eh... O es esta... O es... Sí, creo que va a ser esta, ¿eh? Porque esa la veo como muy lejos. A ver. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Sí, señor, ¿eh? Uno es un trozo, no primera parte. Sí, también es verdad. Ala. Mete el código. O sea, para contar unidades de un todo. Madre. Perdón. Se me va la olla. Se me va la olla. Claro, no había visto el un por. No sé por qué había... Me pensaba que era primera parte, segunda parte. ¿Qué? ¿Esto qué es? Hay un cohete aquí. ¿Qué pasa? ¿Que me voy a ir como en subnáutica con el cohete? ¿Dónde? ¿Qué digo yo? No sé. Coger arpón. ¿Mopón? ¿Y esto qué es? ¡Mochila grande! ¡Oh! Me voy a volver a la barca ahora mismo. Me voy a volver a la barca ahora mismo. ¿Y el arpón? ¿Dónde está el arpón? Mochila grande, tío. Ahora mismo la voy a craftear, ¿eh? Ya te digo. Ojo, que había otra mochila. Yo no sabía que había una mochila mejor. La Virgen Santísima. A ver. Me voy a volver a la barca y me voy a hacer la mochila lo primero. ¡Hombre! Tiremos la mochila. Y soldadora eléctrica. ¿Ves cómo sabía yo que tenía algo más? No la tenía prendida, tío. A ver. Mochila grande. Me pide... 10 de lana, 10 de cuero. Sobra. Es sobrísima. 10 de lana. Y... Y cuatro cuerdas. ¡Pum! Hecha. Bueno, claro. Espérate. Vamos a guardar cosas. A ver. Me voy a sacar todo de la mochila. Y me voy a poner la buena. ¡Oh! ¡Cosa! Eso es otra cosa, mariposa. ¡Hala! Luego cuando se seque esta movida, hacemos la movida esa nueva. A ver eso qué hace. No se lo cará, la verdad. ¡Anda, Bruce! No te quedabas a gusto si no me mordías, ¿eh, cabrón? Hijo puta, Bruce. Una puerta. ¡Ah! Se abre desde el otro lado. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me subo? Yo qué sé. ¿Me cuelo por ahí? ¿Cuál es que me tengo que colar por ahí? Espérate. Hay que coger estas cajas, ¿no? Y la voy y la dejo por aquí o algo. A ver. Aquí. ¿No? Uso. ¡I! Dame unas cuantas así. A ver qué ocurre. Más cajas. ¿Dónde hay más cajas de esto? No. Más. Claro, pero necesito también a su vez. ¡Ay, qué paranoia de sitio! Pero ¿por qué? La zona final es la más rara de todo el juego, ¿eh? Espérate. Te faltan unas cuantas. ¿Cuál es que no las he puesto en el sitio correcto? Pero también puede ser, ¿eh? Y a ver qué pasa. Al culo que con tres más llegaría, ¿no? O algo así. Tres. Esa está ahí. Está ahí. Y ahora me subo aquí. Era el tejado. ¡Bien! He llegado. ¡Ole, ole! ¿Y aquí qué hay? ¿Esto qué es? Necesitas cable eléctrico. ¿Cómo este? Cable eléctrico. Y ahora no me puedo subir aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Damos la vuelta. No pasa nada. Está controlado. Subimos, 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 subimos. ¡Ay! Tío. Tranquilidad. No te pongas nervioso. Y ahora aquí. Engancharle el... Ah, bueno. El cable igual lo tengo que enganchar en algún lado. La pregunta es, ¿dónde? Voy a abrir esto para tenerlo abierto. Mira, otro. ¿Una puerta? Joder, me había rayado, ¿eh? Esto lo engancho, ¿no? ¿Y dónde lo tengo que llevar? ¿A la máquina esta? Parece, ¿no? Parece. Claro, y ahora tendré que escalar. Ah, igual hay que conectar todos los cables, ¿no? Madre, qué paranoia de sitio, Dios mío. Estoy poniéndolos ahí. Están... Todas estas. Voy a poner aquí para subir ahí. Subimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí estamos. Y esto... Aquí hay algo. Ah, mira, hay otro aquí. ¿Qué la tendré? ¿Que enganchar aquella? Es que no lo sé, tío. Voy a llevarla hasta allí. A ver qué pasa. Creo que las tengo que unir todas, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí va a ser eso, ¿eh? Es que otra cosa... Ahora tengo que ir ahí. A esa de ahí. En esa ya no hay nada más. Hay una puerta, ¿no? Esto no es una puerta. Ah, no. No, no. De ahí, ¿cómo subo? O por... A ver. ¿Por qué me pilla? Este lado, quizás. Vamos a traer cajas para acá. ¿Qué? ¿Y esto? ¿Me puedo subir aquí? ¿Qué? La puerta se abre desde el otro lado. ¡Anda! Está en el piso 36. O... O luego tendré que venir aquí, supongo yo, ¿eh? Esta puertaca enorme, ¿qué? Está con un pedazo de candado. Necesitas llave de la prisión. Hay gente dentro, ¿eh? Hay gente ahí dentro. What the fuck? ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Está borracha o qué? Sube. ¿Qué hay que hacer? Conectarle algo también. Necesita electricidad. ¡Ah! ¡Ah! O sea, todo lo que haga aquí, va. Espérate. Va ahí y luego le da electricidad. ¡Coño! Vale, vale. Una cosa que ya sabemos. ¿Dónde está lo que quería yo subirme? Está aquí. Tiene que tener otro sistema. Coño, ¿me puedo ir desde esa tirolina aún? Y vengo ahí. ¿Tengo tirolina? Sí. ¿Puedo subirme aquí? Qué gilipollas, tío. Si podía haberlo hecho directamente. ¡Ay, la madre que me... ¡Uf! ¡Hala, hay un momento! Claro, y desde aquí... Tengo que tirar cable hacia allí, ¿no? Entonces, ¿cómo? No puedo. Entonces no puedo. Ah, también puedo hacer una cosa, coño. Lo que puedo hacer es... Esto. Aquí. Subo. Subo. Y lo engancho, claro. A ver. Ahí. Vale. Y ahora voy a volver a tirarme aquí. Voy a ir a este tejado, que no sé si trae algo. Un cable por aquí o algo. Ya tengo que llevar esto hacia allá, supongo yo. Mira dónde hay otro cable. Tengo que ver... Ah, vale. Hay unas escaleras, menos mal. A ver qué hay por aquí. No hay casi objetos, rollo... ¿Sabes? Mira, ahí hay otro cable. Lo estoy viendo. Espérate, que voy a ir a por él. Voy a ir a por él. Antes de ir a por él. Bien. Le estoy ya conectado. Aquí. Tiene de ahí ahí. De ahí va allí. De ahí se conecta la movida. Vale. Voy a ir a por el otro cable. ¿Y ahora dónde tengo que engancharlo? ¿Queda alguna más? Ah, vale. Creo que ya sé cómo va la vaina, eh. Creo. Como hagáis mucho caso. ¿Qué tengo que...? Ah, vale. Hay unas escaleras, menos mal. Table. ¿Qué? Hay una ficha ahí. ¡Eh, qué os creíais! Que no la iba a ver, eh. ¡Perracos! ¡Hostia! ¿Han salido más llenas o esta es una que estaba escondida? Ven, chata, ven. Me pilla. Dos. Dame cosas. Por aquí. Y ahora engancho esto. Espera, este me imagino yo. Ahí. ¡Eh! Ahí está funcionando. Aquí va la electricidad. Bien. Una movida menos. Voy a ir a la barca. Para ver si se han secado ya los ladrillos. Que quiero hacer aquella movida. Bueno, si estoy al lado. Tampoco es que esté... Ah, mira, ya puedo. ¡Oh! Soldadora eléctrica. ¿Y esto qué coño será, tío? Es grande, eh. ¡Ah! ¡Hostias! Espérate, 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 espérate. ¿A lo que estoy imaginando? ¿Dónde, tío? Es grande de pilotes, eh. No cabe aquí. ¿Estás diciendo en serio que no cabe? ¿Qué? No lo puedo creer. Y aquí sí, y aquí no. ¿Pero por qué? No entiendo nada. No he enterado de nada a un ramo. Esto, esto, y dame este cofre. A ver ahora. Ahora sí. Era por los cofres. A ver si la puedo poner. ¿Qué tengo aquí? Nada. Solo también. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué pedazo! ¡Ah! ¡Gasta baterías! Digo... Que aquí, por ejemplo, si llego... A ver. Estoy haciendo pruebas. Alteren. Yo llego y pongo esto. Puedo poner de esto también, por ejemplo, ¿no? A ver. Colocar mineral. ¡Qué guapo, tío! Lo suyo sería tener dos de estas. Lo suyo sería tener dos, pero claro. Espérate. Claro, que ahora no puedo hacer nada hasta que no funda eso. Porque creo que pierdo... Mira, me da igual. La pela. Me ha devuelto... No. No me devuelve los... Los lingotes. No me los devuelve, tío. Pero... ¿Qué? Ahí voy a poner una. Y aquí voy a quitar esta movida. Ponla donde sea. ¿Qué más da? Voy a hacer otra. Voy a tener dos de estas. Claro, tengo que hacer otros diez ladrillos secos. Es verdad. Es totalmente cierto. Venga, dame pa' hacerlos. Venga, dame pa' hacerlos secos. 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 Venga, dame pa' hacerlos secos.